Seguimos con los videos, acá es la salida de Focaland, el Disneylandia de las focas, queremos mostrarles esta parte para que vean que esto no ha cambiado, muchos se molestan porque les decimos el Salvador no es el centro histórico, el Salvador no es solamente la biblioteca que han construido, el Salvador no es Focaland en estas tres rueditas que venimos saliendo, esta es la salida en el puerto de la libertad, queremos que la gente vea que todos los videos promocionales que el gobierno y toda la banda de youtuberos ponen de Surf City, de ay que bello país de primer mundo, no le debemos nada que nos comparamos a Santa Mónica y que Estados Unidos y que el Salvador no le envidia, esta es la realidad señores, aquí no ha cambiado absolutamente nada, esta es la calle que está afuera del Sunset Park que han creado, esta es la verdad, y como pueden ver esta es la verdad, sin luces de colores, sin luces LED, sin nada de morbo, sin nada, esta es la verdad, saliendo del parqueo del Sunset Park, acá vamos en vivo y en directo sin mentirles porque las imágenes no mienten, este mierdero es el mismo mierdero de siempre, que ha existido aquí en la libertad toda la vida, miren, casas pobres allá en el cerro al fondo, una pobreza que se mira sin señales de tránsito, sin señales de nada, un cochinero por todos lados, acá que es el cambio, las 3, 4 reditas que China ha regalado, otro caso que les quiero enseñar, miren la pobreza que se mira allá en el cerro, pero a continuación, esta es la calle del litoral, repito, entonces el gran afamado Surf City, Surf City, acá en la libertad, esta es la realidad, pero acá quiero que pongan mucha atención, acá a la izquierda es la entrada para San Salvador, ida y venida, no hay ni una sola señal que diga que va para San Salvador, aquí nosotros porque ya conocemos, pero la gente de afuera, acá se pierde a la izquierda, después de la gasolinera, es la entrada para San Salvador, las calles no tienen señalización, no hay señales para donde ir, hay un basurero, hay un cochinero por todos lados, es un desorden, este es el país de primer mundo, miren, acá, vea para acá viene de San Salvador, y después del árbol está el cruce a la izquierda, que va de ida para San Salvador, un carril de venida, un carril de venida, un carril de venida, y todos esos videos con luces, que Surf City, que no existen, allá son como un kilómetro, que han hecho el llamado Surf City, una autopista que han hecho ahí, y eso es todo lo que hay, este video es para comprobar, que 95% de la publicidad bukeleana, es eso, publicidad, nosotros estamos mostrando la verdad de El Salvador, hay una pobreza, aquí los que viven bien son los políticos, el pueblo, la gente, la gente vive del rebusque, y esta es la verdad, esta es la carretera, el litoral, que vamos hacia Zacatecoluca, dejen sus comentarios, que seguimos haciendo videos.